La lucha sigue Miren bien, caigan que caigan Miren que son falsas acusaciones Lo que le está haciendo el padre de sus hijos Y que la vamos a echar para afuera La vamos a echar para afuera Tiene que explicar si el expediente iba bien hecho Y le vamos a demostrar